Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2015 Estamos aquí con la séptima carrera de este modo trayectoria, modo campeonato Y como veis pues ya estamos en el Gran Premio de Canadá, un gran premio que es de mis favoritos Y es de los que mejor se me da a nivel de pilotaje, podríamos decir Así que bueno, como veis ya estamos en la vuelta de clasificación, como siempre clasificación a una vuelta Hasta la temporada que viene que no meten un parche y ya ha empezado a jugar EQ1, EQ2 y EQ3 Siempre va a ser clasificación a una vuelta porque hay gente que me lo pregunta y tal Y es básicamente por eso, porque al principio del juego solo podías elegir una vuelta Y si elegías clasificación completa tenías que hacer la carrera completo Pero bueno, como veis la verdad es que estábamos bastante cerca del primero Aquí como veis estábamos quintos, estábamos ya en la última zona del circuito Estábamos ya en la recta de atrás, luego ya íbamos a enlazar la última chican y por último la línea de meta Aquí como veis nos vamos alejando un poquito, la verdad es que la velocidad punta no es la misma que la del resto de pilotos Pero aquí en esta curva la chican la verdad es que ganamos muchísimas posiciones, nos colocamos quintos Y la verdad es que un gran resultado de clasificación, quinta posición Gran resultado para mañana la carrera, así que bueno, hago un pequeño corte como siempre y nos vemos ahora Bueno chavales, pues ya estamos aquí con la carrera de vuelta Como veis empiezan a encender los semáforos y aquí empieza ya el gran premio de Canadá Un gran premio que tenía muchas esperanzas de conseguir un gran resultado Y como veis pues el tiempo la verdad es que estaba muy pero que muy nublado Y la pista estaba húmeda, o sea es una cosa que yo creo que es una novedad de este Formula 1 2015 Y es que se puede empezar con la pista un poquito húmeda como si hubiese llovido hace nada, hace un ratito Y bueno como veis aquí tuve un pequeño toque con Vettel pero no pasó nada grave, el morro seguía perfecto Y Vettel también pudo seguir, lo que pasa que luego en la curva le adelanté Como veis muchísimos problemas para salir de las curvas y tal, pero bueno En la vuelta 3 la pista ya se empieza a secar y tal Y como veis conseguimos coger a Raikkonen, DRS ahora sí que sí Y vamos a ir a por la tercera posición, ponemos el motor en modo de arro de combustible Ya que habíamos utilizado el enriquecido en la zona de atrás Y bueno como veis pues seguimos nosotros con la carrera Estábamos ya en la tercera posición, gran resultado Podría ser el primer podio de la temporada para el equipo y para mí O sea podría ser un muy buen resultado Y como veis pues en la siguiente vuelta, en la vuelta 4 viene Kimmy por detrás Él tenía DRS, nosotros no Y como veis pues nos pasa ningún tipo de problema Pero nosotros no se lo íbamos a poner nada fácil Llegamos a la Chican, conseguimos aguantarle Y ahora aquí en esta zona como iba a ser bastante más corta no lo iba a conseguir Y como veis pues llegamos a la vuelta 8 y entro a boxes, decido entrar a boxes Ya que bueno, las ruedas ya no aguantaban, ya no podía más con estos neumáticos Neumático duro, una parada bastante buena, 2,4 segundos Y el piloto que está delante es Hamilton La verdad es que le habíamos recortado muchísimo por el tema de que habían entrado Los dos Mercedes a la vez, ¿no? Y le había salido bastante, bastante mal la jugada Así que le habíamos recortado bastante Y ojo porque esto podría hacer que llegásemos a quedar segundos y todo, ¿no? La verdad es que está siendo una carrera bastante, bastante tranquila Como veis en la vuelta 15 Hamilton se había alejado mucho Vettel también lo teníamos atrás pero bastante, bastante lejos a 2,5 segundos Pero bueno, él iba siendo más rápido que nosotros Así que poquito a poco nos estaba recortando distancia, ¿no? En el gran premio Aquí como veis pues pregunto sobre el tema del combustible Porque es que no estaba seguro del todo Y la verdad es que por suerte lo llevamos bastante bien Así que podíamos aguantar a Sebastian Vettel Que venía por detrás más rápido que nosotros Aunque de momento el piloto, bueno, es que Hamilton ya se había alejado muchísimo Es bastante más rápido que nosotros Como veis 7.0 y Vettel 2.9 Le habíamos recortado, o sea, le habíamos metido 4 décimas Lo que pasa es que ese era nuestro sector más fuerte, ¿no? Ahí estaba el pequeño truco, ¿no? Que el tercer sector nosotros siempre éramos bastante más rápido que el resto de pilotos Aquí como veis pues la verdad es que he estado cometiendo bastantes errores El final de la vuelta 17, perdón, de la vuelta 16 Como veis viene Vettel justo por detrás Nos pasa con el DRS De momento perdíamos el podio, el primer podio de la temporada Pero nosotros no nos íbamos a rendir, ¿no? Aquí salimos muy pero que muy bien Y bueno, pues conseguimos aguantarle de momento Por suerte quedaban dos vueltas O por desgracia, ¿no? Porque tampoco queríamos que nos adelantasen Aunque bueno, si la carrera hubiese acabado ahí Pues hubiésemos sufrido bastante más, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora iba a ser una batalla por el podio Contra Sebastián y vamos a estar ahí Desde esta vuelta hasta la última O sea, las dos últimas vueltas A tope luchando contra él Aquí como veis me tocó contra el muro Por suerte no nos cargamos el morro ni nada Así que podemos seguir sin ningún tipo de problema Pero Vettel la verdad es que lo teníamos bastante enganchado Lo que pasa es que como veis allí se había alejado bastante Había cometido un pequeño error en la curva Pero ojo, eso no significaba que no fuese a por nosotros Y no llegase otra vez, ¿no? Porque aquí como veis volvemos a cometer otro error La verdad es que los neumáticos están bastante, bastante gastados Sobre todo los de atrás Y aquí pues cometemos otro error La verdad es que Vettel estaba ahí Y aunque nosotros cometiésemos errores Lo teníamos ahí pegado Como veis traccionamos fatal O sea, es que no teníamos ya neumáticos Pero bueno, nosotros íbamos a intentar el podio, ¿no? Porque yo quería ya conseguir el primer podio de la temporada Encima que era un circuito que se me daba muy bien Es uno de los circuitos que mejor se me da Y ojo porque llegamos a la recta de atrás Y que como veis Vettel nos pasa sin ningún tipo de problema Pero por suerte ahora nosotros teníamos el interior Le aguantamos la posición Y se queda bastante atrás, ¿no? Así que por fin conseguíamos Primer podio de la temporada Tercera plaza Gran resultado en un circuito que se me da muy bien El siguiente gran premio iba a ser el de Austria Que también se me da fantásticamente bien Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente gran premio Y nada, espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Y suscribirse para más ¡Adiós! ¡Qué gran carrera ha hecho Nico Rosberg! El alemán y su Mercedes han vuelto a pasar en primer lugar